Que tal mis criachitas y cachitos sean bienvenidos a una nueva sesión de vídeo reacción y casi se me olvidan las líneas pero aquí estamos una vez más con uno de nuestros grandes valores de los primeros valores que hemos rescatado en este en este tu canal un cachito tv bueno como lo han visto en el título hua chen yu y vamos a ver su interpretación de la canción sí que significa más o menos buscando a la intro día la vídeo reacción que promete mucho bien mis cachitas y cachitos estoy ya preparado y quiero recordarles antes de empezar con el vídeo que estamos tomando nuevamente el vídeo de nuestros amigos de hua chen yu english subs esto porque tienen todos los vídeos de este artista subtitulados a diferentes lenguajes así que si desean verlo posteriormente subtitulado a su lenguaje de preferencia a su idioma de preferencia perdón voy a dejar el link en la descripción y pueden acceder a este mientras tanto acompáñenme que vamos a disfrutar esta sesión y las palabras mágicas son 3 2 1 qué buen paisaje lleno de luces ahí vaya escenario ¡Suscríbete al canal! 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 Tres meses y medio, más o menos Así que somos un canal Que constantemente está compartiendo Contenido, generando contenido Para ustedes Y espero que nos sigan Y sean parte de esta familia Los saludos Los saludos nunca faltan en este canal Para los que son nuevos, así que ya saben Dejen sus comentarios en la caja de comentarios Yo estoy tomando en cuenta Y creándome las listas Para los saludos Los saludos en este episodio Van para Muchos de ellos Ya son cachitos Recurrentes, activos Miembros, miembros activos De este canal Y los invito a que ustedes también lo sean Dejando ahí sus comentarios Sus sugerencias Sus opiniones Dándole like al video Suscribiéndose nuevamente Compartiendolo Claro, compartiendo el video Y seguramente vamos a ver más En el siguiente video Tal como los he prometido En mis apuntes de la comunidad Que tenemos Viene Angélica Los invito también a ver los videos de esta niña En los videos anteriores Por favor Tienen que verlos Van a Como dicen mis amigos españoles Van a flipar Tío Van a flipar con esta niña Así que no se lo pierdan Síganlo Síganlo Tiren todos los videos Porque En cada video En cada artista Que presentamos Hay verdadero talento Y Lo van a disfrutar Garantizado Que va a ser Un deleite Para sus oídos Con ustedes Estuvo como siempre El primer cachito Sí Me bautizaron Y así me quedé Y la frase Es Vamos Por más Vamos Con todo